Bueno amigos, iniciamos este nuevo video. Miren ahorita ya vino los tacos, ya vino la carreta. El automóvil de los tacos express. No, no. Ah si, pero Willer si ya. Willer si ya. El ya lo grabó de hoy. Y pues acá ven, ahí están los tacos de Gardena. Y pues ahorita, no puedo ver allá. Directo aquí. Ahí viene ya liso, pues ya. Ya solo para pasar el arranque. Petro, no han venido. Tú vas a ver, tú no tienes que ir a poner a Jessica. Fíjate que dijo que ya cuando estuviera entrando, dijo que había aquí. Si, porque si no se revienta. ¿Vale? ¿Entonces esta luna se me paga un té? Si, no. ¿Y lo que ha dicho? Ah. Bueno, vamos a hacer un botón acá al panorazo. Ya era de última, ya quedó todo organizado. Las tías y mejas por chino. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Una máscara. Es que el Willer no estaba a Cagalene, y lo de la Maciere. Y esa vez creo que es lo muy luego. Y justica, para que se va a ir a la pura mañana. Ay, como se llama. Madre. ¿Cómo se llama? No, no, no. Ay. Ni de tu, brame. Dura eso. Yo creo que ni un invitado va a venir todavía más venido. Ya estaban viniendo, pero como fueron a echar sus refrescos a las tiendas. Ya habían varios ahí venidos. Vea como tienen amigos ahí vos. Ya habían venido varios. Bien horneados. Entonces le vamos a dar tiempo. Bienvenido. A ver la nena tiene esta. Están esperando que refresque un poco la hora. La hora está fuerte. Está fuerte la hora. Mira, ahí tienen letras de cartón. Cartona. 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 Feliz. Ahí está Mingo bien horneado. A ver, esto es como joya el pobre Mingo. ¿Qué es que esto va a llevar? ¿Quién es ese Petro amigo? No. ¿Qué es tu hijo? No. ¿Qué es tu padre? Sí. ¿O sea que vos tenes 5 años en estar casado con el borano? Sí. 5 años o meses? 5 años. ¿Y no viven juntos? No. Pero vos, Mingo, este... Sí. Yo sé que iba a mi entrara. Marcos. de qué hora va a empezar el evento de los tacos yo digo que ya empiece ya puede empezar ya pero tiene que cocinarlo ya puede empezar y porque no ha venido las persianas allá vino el primer invitado ya se está listando a usted también a usted la de la de honor y usted va a servir los tacos hoy no vino el otro muchacho no cambiaron de rumbo sí está bien lo que pasa es que como tenemos nuevas rutas solo usted es la que viene acá últimamente no ha fallado ya nunca pasa ahí está si porque si no vienen otras y de repente se chivea sí verdad ya no están acopladas a que los graben ahí viene el cuarquito al revés usted no me dice un favor que sube ah ah es de que a mí están en chutes hoy porque dice eso hoy sí se va o sea que ahorita empiezan con a desmenuzar no es verdad sí la parte a la mitad y de ahí ya agarra 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 hay no es verdad no es verdad no es verdad no es verdad entre 2010 son premüllt la única y el otro el papel a ver si lo puedes sacar el que es lo que va a llevar los anillos ¿que vas a llevar? nada no lo dicen ya trajeron a esta que es lo que va a llevar el? Marcos que es lo que va a llevar el? los anillos que es lo que va a llevar el? la gente 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 no pidieron? bueno, a mi se me quieren hacer me pregunto mira, el amigo esta con la boca abierta no se pongo nadie porque bueno, el chicharrón Dice Manuel, como que amanecí algo inflado en mi oreja y me acosté mal. De coche. De coche, Domingo. ¿Qué? Mira ahí es tu pío y coche. Es un chico de coche. ¿Y ese té? Es un bolón de mi corazón. Van a desmenuzar y lo digo. Hoy vengo en la paca de coche, Domingo. ¿Cómo no? Habían ahí bolsas. ¿Como cuántos de los coches? ¿Cuántos de los coches? ¿Cinco? No. Ni idea. Ya no haya ni que hacer mal porque ya está nervioso. Desfirmar y ya que se termine todo. Al rato va a ser segundo de que Campegenta ya terminó todo. Todo fue hecho. En un ratito se termina. Rapidito pasa. Ahí está. Ahí está la puerta. Ahí está aquí. No, pero... Ya está. No, pero... Ya está. Pero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ya está hecho ahorita ya fue ya es genial si fue di una vez porque ya 20 para las 3 ya casi ya van a empezar a venir porque ya se está refrescando y ahorita va a haber que ir a poner a eso porque si no agarró la tarde agarró el teléfono y grabando vamos a llevar las vejigas para allá pero vamos a preguntar aquí en Chillán no ella lo tiene él lo tiene que esperar a ella ya bajó la hora la muerte vamos vamos brindos 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 así como marco debería estar en la puerta a llamar los que pasen porque un miran se erraba ya bien ah solamente con una escalera de más más mediación vamos a poner la la campana porque no no quedó cabal en medio vamos a la vamos a intentar a la mediación ahí se va a quedar ahí creo porque si no va a pasar igual que lo de rambo si de tantos modelos se estraba de abajo pero ya le echarían lo que llevan pero esta si es poquito mira y lo que le echaron a la de rambo es un tanate ahora se desgajó bueno entonces vamos a darle equipo mientras vienen los invitados